Pregunta también, sobre todo para Axel, que me encanta volver a polemizar con él y para los demás también. ¿Qué piensan ustedes de cómo se podría crear empleo en el corto plazo? Besos y abrazos. Ahí está, Marco Enrique Uminami ya me lo presentó. Ah, mierda. Le metió cruce, le dejó preguntas instaladas. Error, error, error. Junto a nosotros, cada vez que habla es Trending Topic, saca noticias en todas partes. Acá tiene los récords de programa junto a nosotros, destacado abogado, economista. Axel Kaiser, ¿cómo estás Axel? Buenas noches, bienvenido. Bien, contento de estar de vuelta acá, Gonzalo, gracias por la invitación. Qué bueno que Marco se metió en la economía porque eso era exactamente de lo que yo quería hablar. No tengo problemas con pensar en obras públicas siempre que sean concesionadas a privado y el Estado no gaste un peso. Entre otras razones, porque lo que yo quería tocar hoy día es uno de los problemas más graves que enfrenta Chile y que del que nadie está hablando. Estamos entrando en zona de default. Chile está entrando en zona de quiebra de las finanzas fiscales. Eso lo escuchábamos de Argentina y otros países. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú sumas la deuda del gobierno central, la deuda de las empresas estatales, la deuda de las municipalidades, todas las cosas que tenemos que pagar los contribuyentes, llegas casi a un 60% del producto, 60% del PIB, 180 mil millones de dólares, 9 mil dólares por habitante. No lo podemos pagar. Llevamos 10 años con un déficit efectivo promedio de 2,5%. ¿Dónde se ha ido la plata? ¿En qué se está gastando? ¿Estamos mejor o estamos peor? Estamos mucho peor que antes en todos sentidos. Seguridad, un desastre. La economía, un desastre. Ahora, ¿cuál es la solución para crear empleo? Marco, tú sabes lo que te voy a decir. Nosotros hemos colapsado en los rankings de libertad económica en el mundo. Colapsado. Desde las reformas de bachiller y muchas otras cosas que se hicieron. Hemos colapsado en los rankings de competitividad global. Ahora se aprobó, y de esto nadie habla, y con votos de la derecha, porque la derecha no se luce mucho en el Parlamento tampoco, con excepciones. La ley de persecución empresarial, bautizada eufemísticamente como ley de delitos económicos. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no he hablado con ni un empresario internacional ni nacional con intereses en Chile que te diga que no tiene proyectos paralizados porque hoy día mueves una taza para hacer algo y puedes terminar preso. Esa cuestión la tienen que revisar en el Parlamento. No por los ricos, si los ricos se llaman la rata para afuera y se van a ir para afuera. Por el empleo, para que haya inversión, para que haya creación de trabajo. Y el tema del fisco, que es la deuda que los políticos han contraído y que nosotros los ciudadanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Porque no es que yo me endeudé y fui a comprarme algo para mí, no. Ahora, en parte se gasta en beneficios sociales y cosas, está bien. Pero los políticos la han tomado, van a tener que tomársela en serio. Desde ya, a más tardar el próximo gobierno tiene que venir un ajuste. Hoy yo les digo que va a quedar en cámara esta cuestión. Si seguimos a este ritmo de gasto, dos, tres gobiernos más, que no es mucho, vamos a estar pidiéndole ayuda al FMI. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Más aún con el colapso de la base de recaudación que está teniendo lugar en Chile, porque no hay crecimiento económico, y está demostrado que con crecimiento económico recaudas más. De hecho, tendrían una recaudación 26% más de impuestos hoy día de la que tenemos en ausencia de la reforma tributaria de Bachelet, que la derecha también votó a favor. Y porque tenemos una maraña de regulación casi imposible de inversión, además de incertidumbre jurídica, además de inseguridad pública, además de la ley de persecución empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. O nos tomamos esto en serio o no tenemos cómo salir adelante. Ahí está, Axel, Kaiser, junto nosotros, Euge. Yo creo que la pauta la vamos a... Yo creo que tenemos que entrar en economía, tenemos que entrar en guachipato, me lo dijo Natalia. Está el cruce entre Meo y Axel, así que el 4,5 y más 6 para que me lo suba en la pauta. ¿Vale? Seguimos con los valleros, los balazos. Axel, te quiero escuchar, habló el presidente también. A ver, póngame el presidente, a ver. ¿Lo tiene o no? Ya, Axel. O sea, yo. Axel, Axel. Ya, ok. Marco, con dos reformas, y voy a entrar a eso, te hago volar el país con nuevo empleo en un año. Baja el impuesto a las empresas al 20%, reintegra 100% el sistema de nuevo y deroga la ley de persecución empresarial. Y listo. Y el país va a volar de empleo en poco rato. Y después podemos discutir los técnicos de la cosa de la infraestructura y todo lo demás, porque esas medidas keynesianas no ayudan, pero podemos discutirlo. Pues no te fumes mi pregunta. Espérate, espérate. Ya no vamos a meter en materia económica, más aguántame, por favor, vamos con los valladores, vamos con los valladores. Es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia. Es más, yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, sí, a ver, es así de simple. Es responsable. No, bueno, está bien. A ver, a ver, a ver. A ver, o sea, está bien. Por cierto, por su saco se lo vas a conocer. ¿Quiénes hablaban de que tenían diferencia de opinión con los grupos terroristas de la Araucanía? El presidente Boric. ¿Quiénes siempre han justificado los atentados terroristas en la Araucanía? El Partido Comunista. ¿Quiénes le dieron pensión a los violentistas que destruyeron Santiago? Pensión vitalicia y plata que pagamos nosotros. El gobierno que tenemos ahora. Cuando sale elegido este gobierno, empieza a llegar el avión extraño de Irán, que también quedó nada, no sabemos qué, que se dedica a traficar armas, delincuentes, y se dedica a traficar drogas, entre otras cosas. Está totalmente acreditado en Estados Unidos, lo tienen en torre y trao eso. ¿Quiénes son los que siempre están hablando en contra de carabineros? ¿Quiénes son los jueces urrutias? ¿A qué sector político pertenecen que meten presos, le dan beneficios a los narcos, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay, por razones ideológicas, si ustedes quieren, para no entrar a pensar que es peor que eso incluso, una condescendencia absoluta con la criminalidad. Y voy a decir una cosa más, yo no le creo a nadie, a nadie, que esté dispuesto a frenar el problema de seguridad en Chile, si es que no están en la posición, uno, de restablecer los tribunales militares para cuando actúen en estado de excepción y en funciones de protección de la población, para que no queden a expensas de cualquier juez urrutia que los vaya a meter a cárcel. Y eso te lo dicen todos los militares, sin ninguna excepción. Y dos, y no vengan a hablar de que les interesa la seguridad de la ciudadanía, porque en 48 horas, en 48 horas podrías tener un cambio, si hubiera voluntad política para resolver problemas real, de lado a lado, un cambio importante en materia de avance de seguridad de la ciudadanía. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Ese es un punto. Y lo otro es que tú tienes que hacerte cargo, no solo de la legislación, de las reglas de uso de la fuerza. O sea, las reglas de uso de la fuerza que presenta la ministra Toda, que no es tonta, porque no es tonta, son una vergüenza y una bofetada a las fuerzas de orden y seguridad de Chile. Cualquiera de ustedes carabineros o militares les presentan esas reglas de uso de la fuerza. ¿Qué te están diciendo? Además, dejando sin efecto normas de la ley Náin-Rotamán. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que lo que quieren es que haya menos capacidad de reacción de las fuerzas del Estado. Y eso es por razones ideológicas, por razones, vaya a saber uno, y también tienes que hacerte cargo de un último punto, que son los tribunales de justicia. Tienes una serie de jueces activistas de extrema izquierda en este país, que simplemente o no aplican la ley Náin-Rotamán, se han aplicado hasta la ley de control de armas a militares. Han llegado a ese nivel de desquiciamiento, para poder detenerlos, para poder meterlos presos. Tú tienes que hacer algo, la clase política tiene que ver cómo se están designando los jueces y tienen que resolver ese problema, porque hoy día tú tienes un activismo generalizado, bastante más extendido de lo que deberías hacer, al menos en primera instancia, con el tema de la persecución, y por eso no quieren actuar y no quieren salir ni quieren hacer absolutamente nada, porque el costo lo pagan todos ellos, y nosotros esperamos socializar los beneficios. Así no funciona. A ver, Fidel Espinosa. No, solo decirle que es un poco canallesca tu oposición, te lo digo con mucho respeto. Pero es la realidad, es la realidad... Te lo digo con mucho respeto, canallesca, porque ningún gobierno en el mundo, ningún presidente en el mundo quisiera que suba la criminalidad en su gobierno. Lo que tenemos que hacer, sí, entre todos, y ahí también tu sector político tiene que jugar un rol importante, todos los sectores políticos, no importando sean de derecha o de izquierda, para que efectivamente construyamos leyes que permitan que estos criminales no salgan libres al otro día. ¿Y por qué les dan entonces, Fidel, por qué les dan plata? El juez Urrutia es la excepcionalidad, porque meter a todos los jueces, disculpa. Pero déjame terminar. ¿Por qué los indultan? ¿Por qué si tú estás en contra de la delincuencia, indultas delincuentes y asesinos? Yo comparto ese paro. No, pero no me vengas a decir a mí que un gobierno que indulta delincuentes no está a favor de los delincuentes. Ya están todas las casas sobredotadas. Tenemos que tener mayor efectividad también en las condenas. Aquí no le echen la culpa siempre al político, al senador o al diputado, sino que también los jueces, que apliquen la rigurosidad de la ley. Tienen las herramientas para hacerlo. ¿Quién abrió las fronteras 24-7 con Bolivia? Bueno, fue otro presidente que fue a Venezuela. ¿El gobierno? ¿Quién firmó un acuerdo de intercambio de información con una dictadura narcotraficante? ¡El gobierno! ¿En qué gobierno se secuestra a una persona que es disidente de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y se le hace secuestro? No, estoy hablando de en qué gobierno ocurre eso. Todavía no sabemos nada de lo que pasó. Seguramente no tiene nada que ver en este. Pero hay que ser responsable. La misma pregunta se podría hacer. Entonces, no me vengas con cosas. O sea, aquí hay una agenda. Yo no soy tan ingenuo para pensar que estos son puros errores de principiantes. Y el gobierno, la gente de izquierda, ha apoyado expresamente el movimiento terrorista en la Araucanía. No me vengas con que no. Yo soy de izquierda. Porque si es así, no. Yo soy de izquierda. No estoy involucrado en esto. Estoy hablando de los que están ahora acá. Muchachos, muchachos, muchachos. Por favor, aguantame un poquito. Natalia Perigentili. Es que ese es un problema, Axel, de la argumentación. Porque efectivamente yo me siento una mujer de izquierda, al igual lo estaba planteando Fidel. Y no estoy de acuerdo con los indultos. Lo dije en su minuto. Yo creo en una reforma a carabineros. Mi partido, el Partido Socialista, votan a favor los proyectos de seguridad. Han respaldado la acción de carabineros. Entonces, hablar de que todos quienes están en un gobierno quieren... No, no, dije. Estoy hablando de los responsables principales del tema de seguridad. Del gobierno. Bueno, es que dentro de los responsables principales del tema de seguridad también tenemos... Tiene el ministro. Está bien. Pero entonces, ellos no son defendibles. A ver, si es que en cualquier otra materia yo te mostrara decisiones como las que ha tomado este gobierno, ¿no es cierto? En materia de seguridad y con delincuencia y justificación de la violencia. Que además, retóricamente, el 19 se justificó toda la violencia. El mismo Gabriel Boric andaba en las calles increpando a los militares y diciendo que estaba bien la violencia. Entonces, cuidado, ¿y esa violencia era delictual o no? ¿La violencia del 19 era delictual o no? A ver, espérate, una pregunta para el panel del frente. La violencia del año 19 que justificó el presidente Boric, ahora presidente Boric, ¿era delictual o no? A ver, no, la argumentación... ¿Era delictual o no? El problema de tu argumentación... No, conteste la pregunta. A ver, no, conteste la pregunta. El problema de tu argumentación... No pueden contestar la pregunta porque saben que era violencia delictual justificada por lo que está hoy día en el gobierno. ¿El Partido Comunista le trató de dar un golpe a Estado al presidente Piñera o no? ¿Quieres un monólogo? Aguanta un poco, aguanta un poco, Axel. No, 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 pero te estoy contestando. Ahora Daniel... Es que me parece un stand-up comedy. Es que usted no, no, no. Pero de malos chistes. Es un stand-up de clases que te estoy dando respecto a lo que estuvo bien. Me gustaba Lorca responde y después me paso con Marco Enrique. Muy poquito para este lado, muchachos. A mí me llama profundamente la atención y hay que tener cuidado, le digo a la ciudadanía que tenga cuidado con este tipo de discurso. Cuando alguien le dice a usted que van a resolver el problema de la delincuencia en 48 horas, eso... ¿Sabes quién te lo dice? La Fuerza Armada. Eso es mentira. Eso es una falacia y eso es un discurso populista muy peligroso que pone en riesgo la democracia. Porque en los países democráticos las decisiones respecto de seguridad pública se discuten en el Parlamento. El señor Kaiser podrá estar o no de acuerdo, podrá estar o no de acuerdo, Axel, con los términos del proyecto sobre uso de la fuerza, sobre el aumento de uso de la fuerza. Y podemos discrepar en eso, incluso podemos hasta tener coincidencia. Pero desvalorizar o devaluar la labor que tiene el Parlamento respecto de la modificación o la discusión de ese cuerpo normativo es desconocer los principios básicos de la democracia. Me da elecciones demócratas a mí y cuando hay un partido que está gobernando que le trató de agarrar un golpe de Estado al presidente Piñera y lo dijo el presidente del Instituto Nacional de Derecho Humano. Pero si el gobierno de Sebastián Piñera efectivamente violó Derecho Humano, no de manera sistemática, pero están... Ahora violó Derecho Humano Sebastián Piñera. Pero si eso está acreditado, eso está acreditado. Y ellos son los que creen en el orden público y quieren resolver el problema. Necesito un fero humano, te invito a leer un poco los temas sobre Derecho Humano. Ay, ay, ay. Está explotando Twitter. Natalia Pergentili. Mira, no quiero entrar en un debate bizantino respecto de 2019, etc. Tengo una posición y no tengo ningún problema en transparentarla. Pero quiero irme al caso de hoy día en Lo Valledor. Y quiero decir lo siguiente. Creo que si vamos a tener resguardo en zonas privadas, no nos alarmemos en el sentido de que Lo Valledor hizo un llamado a las autoridades y no recibió respuesta. Hasta lo mismo pasa en La Vega. Yo soy vecina de La Vega y creo que lo que están haciendo los locatarios es defenderse no solo en materia de seguridad, sino también no terminar con un espacio económico, porque las ventas han bajado considerablemente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos cuando vamos a pedir carné en Lo Valledor sin perjuicio que yo voy al edificio de mi mamá y dejo mi ruto? Tiene carné para entrar. Entonces, ojo, aquí seguimos con la discusión de caricatura de que si discrimina o no discrimina. A mí me preocupa... Entonces, ¿usted no está de acuerdo con lo que dijo la ministra Toá? A mí me preocupa lo que pasa en Lo Valledor. No me respondió lo que le dijo. No, no estoy completamente de acuerdo, porque creo que aquí hay un llamado desesperado del cual hay que hacerse cargo. ¿Y por qué? Con mayor razón te lo digo porque soy una mujer de izquierda, porque si no tienes seguridad ciudadana no puedes ejercer el resto de los derechos. Entonces, no nos equivoquemos con que aquí hay una izquierda o todas las izquierdas no están de acuerdo con abordar el tema de seguridad. A mí me preocupa, me ocupa y creo que el foco aquí no es discutir si el carné es una barrera de entrada o no. Es cómo nos hacemos cargo del tema de seguridad en los centros de distribución más grandes de Chile. Axel plantea que en 48 horas todo se puede arreglar. Ojalá que no diga. A ver, espérate. Si tú no dijiste eso, en 48 horas con voluntad política tú haces avances significativos. Eso es lo que dije. Pero impiten la grabación. Tú haces avances, eso es lo que dije. Búscamelo, búscamelo. Tú haces avances significativos en materia de seguridad ciudadana. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo he hablado con ex miembros de las Fuerzas Armadas que están súper informados de esto. Y te dicen, el problema es que no tenemos respaldo político para resolver el tema de la seguridad en Chile. Si nos dan el respaldo en 48 horas, estoy citando textual, en 48 horas hacemos una diferencia importante. Hay inteligencia, pero deja a los que saben resolver esos temas que lo resuelvan. Los políticos no saben de seguridad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar a la deliberación y escuchar a los que saben. ¿No es cierto? Oír a los que saben. No a los ministros, no. A los que saben de seguridad. El pancho riego este es que por lo menos el mundo que yo represento, el mundo socialista. No te puedo hacer la pega también. No, no, te digo yo. Este mundo, por lo menos, ha votado a favor y muchas veces peleándonos dentro. Si me criticas con el Frente Amplio, tú bien lo sabes. Yo estoy en contra de los indultos. Porque se indultaron delincuentes, lo dije aquí mismo. No es posible. Y un gobierno arriesga, hipoteca, su futuro cuando indulta un delincuente. Porque ¿qué pasa si ese delincuente mata a un carabinero? Se encuestró a alguien. Se encuestró a alguien. Que lo pudo haber asesinado. Exactamente. Y gracias a las policías, eso no se logró concretar. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Comparto todo lo que has dicho en esa materia. Que han habido errores. Pero legislativamente, nosotros hemos apoyado todas las leyes que van en darle y entregarle a Chile más seguridad. Una de ellas, la ley reta mal. Los estados de excepción. Yo estuve el otro día, lo he contado en Lumaco. Y la gente está contenta que estén pidiendo militares. Que estén los militares ahí. Con esta, no es capciosa ni nada. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo explican ustedes? Que vienen de ese mundo por la cual el gobierno indulta delincuentes. Hace todo lo que dijo recién Pancho. Le hace la vida fácil a los delincuentes. Le hace las puertas de par en par. O sea, si yo indulto las señales. Las señales. Eso no es cierto. Pero a ver. Pero tú no me puedes. A ver, pero concordemos en una cosa. O sea, si tú indultas delincuentes. Si tú justificas la violencia. Si haces todo lo que ha describido Pancho. ¿Para qué va a pasar la lista de nuevo? No me puedes decir que estás dando una señal en contra de la delincuencia. Entonces, y yo no creo que ni Boric ni ninguno de ellos sean tontos. No son tontos. ¿Por qué lo hacen? Lo pregunto en serio. ¿Por qué lo hacen? Una cosa son los indultos. Que yo estoy absolutamente contrario. Pero otra cosa son los derechos constitucionales también que tienen un preso. Y dentro de eso está el hecho de... No, pero eso no lo hemos discutido nosotros. No, no, el tema de la... Cuando tú logras llegar a la mitad de la condición tienes derechos penitenciarios. Las cárceles están colapsadas. Tú en Castro los Reyes 170 presos en la cárcel de 90. Mal, pésimo. No son los mismos. En las cárceles de Chile están en malas condiciones. Ahora, eso no significa, y para terminar la idea, no significa bajo punto de vista de alguno que se le permita, ¿no es cierto?, otorgar un indulto a alguien que haya cometido delitos que son violentos. Claramente yo estoy en contra de eso. Pero toda la lista que pasó, Pancho, que ustedes estaban de acuerdo. Yo no lo comparto. Ok, pero mi pregunta es, ¿por qué el gobierno... Y ese sector de la izquierda sí. A ver, Marcos, Marcos, se enciende la batalla judicial de Giorgio Jackson. Demanda a 23 diputados UDI y les exige indemnización por difamarlo en caso líos de plata. A ver, para ser un poquito mal pensado y plantearme la tesis de que quizás Giorgio Jackson sigue siendo muy amigo del presidente, que sigue trabajando con el presidente, que se siguen telefoneando en las noches mientras se quedan dormidos, el uno con otro para saber cómo están, se siguen mandando DMs, cariñosos, paracocitos, 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 le manda carbón de España a Chile, de Chile longanizas para España, y que realmente esto es un intento rasca, ordinario, burdo, muy de paredes, de tapar el resto de las cosas que están pasando en este país, porque Hermosilla parece que está viendo este programa en la casa, porque parece que el caso de convenios ya no está en la agenda pública, porque parece que están un poquito complicados con las reglas de uso de la fuerza, porque hoy día se está votando la ley corta de ISAPRE, que puede dejar caer el sistema de la seguridad privada por un gobierno que se sigue oponiendo a la mutualización. Entonces, tan tontos los cabros no son. A ver, Axel, ¿qué te...? Digo yo. A ver, Axel. Y eso de la ISAPRE como el sistema de pensiones, no me pueden decir que el gobierno tiene una agenda de mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y de mejorar si hacen ese tipo de cosas. Bueno, pero quiero ir al tema de Giorgio. A ver, al tema de Giorgio. Giorgio y Axel. No, cortarla. Bueno, déjenlas caer. Dejenlas caer y veamos cómo resuelven el problema ustedes. Pero ¿sabes lo que pasa? Dejenlas caer. No, mutéame Lorca, mutéame Lorca. Oye, si la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud, la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud, es la gente clase media que ha llegado más de 3 millones de personas. No necesitan seguro de salud. Sí, o sea, oye, pero yo quería decir una cosa. Muy buena. Yo quería decir una cosa. Muy buena, muy buena. Yo creo que... Axel que dice sobre Giorgio Jackson y nos metemos en materia económica. Siempre son muy buenas. No, la primera. Oye, yo parto así y sigo... Es diésel, es diésel. De 1 a 10, yo parto en un 8 y llego al 10. Tranquilo, que lo mejor viene todavía. Oye, bueno, no. Yo creo que Giorgio Jackson es uno de los personajes más nefastos, inescrupulosos, tóxicos y deshonestos que ha pasado por la... Voy a decir algo. Por la historia de la política chilena. Por la historia. Yo... Duos, voy a ver, pero por eso soy uno de los más. Uno de los más. Uno de los más. De la historia de la política chilena. La he leído bastante. Te puedo dar unas clases después, si querés. Y fíjate que... Y fíjate que... No vengamos a defender a Giorgio Jackson ahora. ¿Quién es el responsable de todo ese robo? En última instancia, el responsable político. Es él, po. Oye. Obvio. Es obvio que me crees y me da lo mismo. El gobierno se hizo... Una manga de ladrones con todo respeto. Aguántame, aguántame, muteame. Porque hay diferencias. No quiero decir que todo el gobierno es así, pero hay un sector que avaló esto. Yo no creo ni por un segundo que el presidente Boric no haya sabido. Lo tratan de blindar, escudar. Pero puede ser que no haya sabido. Le doy el beneficio de la duda. Pero yo no lo creo como algo plausible y probable. Pero puede ser. Porque los milagros existen. Pero sí hay que decir una cosa. Que Chile no se olvide de que los que prometieron que iban a hacer la nueva política, que iban a limpiar y todo, fueron los más ladrones, los más corruptos, los más deshonestos, los más mentirosos de todos. Y cuando Giorgio dijo que donaba parte de su sueldo, ¿se acuerdan ustedes? Debería haber sido una alarma. En cualquier país civilizado solo habría costado la carrera política. En cualquier país civilizado. Acá el Theodor zu Gutenberg, en Alemania, el ministro de defensa que iba a ser el próximo canciller de Alemania, le costó la carrera política y desapareció para siempre que pillaron unas partes de su tesis doctoral plagiadas. Aquí eres ministro de justicia. Marco Enrique. Dos buenas opiniones. Una hora y cuarto. A ver, da igual. Dos buenas opiniones. Yo, primera vez, me estoy preocupando porque Marco está de acuerdo conmigo. Parece que estoy bajando el nivel. No, muy bien. Oro y cuarto se demoró, pero llegó al programa. No, si tú estás de acuerdo conmigo, estoy bajando el nivel. Porque dos buenas. Una, toda la razón del señor Kaiser, no hay reforma de salud. Es cierto, ni siquiera es que estoy de acuerdo. Es la primera vez en mi vida y no está mal, pero bien. Y lo segundo, estoy de acuerdo que el estándar... A ver, me gusta algo que se dijo antes y es que a ver si nos ponemos de acuerdo en este programa. Lo hicimos la vez pasada, no sé si están de acuerdo. Está Gabriel, lo podemos usar de notario hoy día. Y es, querido Gabriel, la presunción de inocencia. La tenemos que honrar. Yo presumo inocente a George Jackson, cosa que él no hace con nadie y no hizo con nadie nunca. Porque predicó. Yo me he incomatí, Axel. Yo no sé si el más ladrón de los gobiernos de la historia... No, eso no dije. Dije que él era uno de los más inescribos. No, estoy a ver clases de memoria. No, no. Clases de memoria. Dije que él era uno de los más nefastos, más tóxicos, más deshonestos, más que este gobierno de los madros de la historia. Más deshonestos y tóxicos. Notario de la emparte. No, dijo deshonestos, tóxicos y nefastos. Ah, es chueco. Pero, pero, reproducen el video en el video. No, repiren el video. Después de emitirlo, no, no pueden tener tampoco la atención de memoria. Pero fue superlativo, tiene déficit atencional, nuestro compañero Kaiser dijo que era el peor de la historia. Yo creo que un gobierno que efectivamente, probo no es, probo no es, me da clases de salud. Nada me gusta más. A ofrecer clases de todo, una especie de Wonder Woman. Dicho esto, yo tengo la convicción de que lo que es interesante y en eso estoy de acuerdo con el panel y es que estamos en el programa, este zigzag del programa es también querido Gonzalo. Es la falta de agenda. Fíjate que en este programa no había un debate respecto al que propone el gobierno. O sea, no interese. Yo venido ocho veces, no sé, cinco veces, me invitan demasiado poco por lo demás, pero nunca hemos podido discutir un proyecto de ley de ellos. Y a mí me parece, con el respeto a los tres colegas de acá, sin ánimo de armar enredo entre nosotros, pero parte del problema es que los gobiernos para bien o para mal ponen agenda. Te meten en una agenda que parte agua. Que nos haría muy bien, los tendríamos ustedes arrinconados y están ustedes aleonados porque efectivamente este es un gobierno que está sin agenda. Y en eso estoy de acuerdo. En salud, ni siquiera, yo te corregiría, ni siquiera es que tengan una visión mala, que no hay visión. En educación, donde ellos son más legítimos que nadie en Chile, no hay un proyecto de educación pública gratuita porque no hay gratuidad en Chile. No supera el 50%. El 50% del resto es beca y paga. Pero yo creo que ellos de verdad quieren ver el sistema privado. La joda de este programa es que me parece televisivamente muy rico es la evidencia de la falta de agenda. Y aquí hay tres embajadores de gobierno podrían ayudarnos. Díganle que pongan un proyecto de ley solo nada. Natalia, Natalia. Yo le digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque yo por lo menos soy de izquierda. Mi bancada, la de Natalia, no estamos por dejar caer la disapres, pero tampoco la santifiquemos si la disapres han abusado sistemáticamente chilenos y chilenas por años. Fidel, estoy hablando del liderazgo del gobierno. Nosotros no vamos a dejar. El chileno tiene que tener la opción de elegir entre sistema público y privado. Pero tampoco, Axel, discúlpame. No, no estoy idealizando nada. Estoy diciendo... No santifiquemos a la disapres que por años robaron y abusaron de nuestros compachotas. Y el perdonazo que se le está dando hoy día... Oye, eso es porque se judicializó y los abogados fueron los que tenían millonarios con esos recursos. El perdonazo, el perdonazo, Lo mismo decían de las AFP. El perdonazo, el perdonazo. Propuestas para salir de este estancamiento del que está en Chile. Póngame, por favor. Ahí está. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿A dónde está? Ponga, pinche. Ahí está. Y más 6 de 4,5% de febrero. Mejora el ánimo del mercado y las expectativas de crecimiento del PIB. 20 y 24 suben al rango entre 2% y 3% crecimiento del PIB. A ver, mientras pasa esto, el gobierno está festejando, pasa esto otro. Movilización de trabajadores de Guachipato se sumaron algunos contratistas. Les recordamos que cerca de 30.000 personas, ¿cierto? Entre empleos directos y empleos indirectos se pueden ver afectados por el caso de Guachipato. Natalia, después voy contigo Axel y entramos de lleno en materia económica. Bueno, cuando hablamos de agenda, que es un poco lo que tiene que ver con este tema, yo creo que hay ausencia de una agenda de mediano y largo plazo. Hay reacción, pero no hay una agenda en materia educacional, no hay una agenda de infraestructura, por ejemplo, que me diga cuál es el país de aquí a 40 años en infraestructura básica, en infraestructura habilitante, y creo que eso es un tremendo problema, porque sabemos que el Estado no tiene los recursos, pero una asociación público-privada podría ser generar empleo en la actualidad y generar servicios. Me pasa que no veo agenda también en materia productiva, siento que hay agendas reactivas, pero no agendas de mediano y largo plazo, y también, en el caso particular de Huachipato, creo que solo se ha tenido en cuenta una sola mirada, me preocupa que quedemos a merced solo del mercado chino, que en cuanto barra con Huachipato nos va a subir los precios, que además no es un acero certificado, tenemos que también pensar, ¿vamos a hacer una política industrial? ¿Vamos a hablar de eso alguna vez? Entonces, pero Axel me mueve la cabeza, pero discutámoslo, ese es mi punto, y planteemos posiciones respecto al tema, pero te estás poniendo igual que lo que dices que son los Frente Amplista, que no quieren discutir ciertas cosas por ideología. Yo voy a ganar todos los debates si no tengo ningún problema. Hablemos de política industrial, fue lo que hicimos en el pasado, fue un fracaso completo. Gonzalo, y Macek, Huachipato, yo voy a defender al gobierno ahora. ¿Va a defender al gobierno? Sí, voy a defender al gobierno. Es un ajuste económico, lógico. Mira, no, no, no es por eso. ¿Qué es cierto? Están contigo. Si yo fuera Frente Amplista y fuera un discípulo de Fernando Atria, quien planteaba, si ustedes leen el otro modelo, leen el libro del otro modelo que fue muy influyente en toda esta generación del Frente Amplio y en las reformas de Bachelet II, la teoría es que ninguno de los así llamados derechos sociales, en virtud de los cuales tenemos la misma condición de Ciudadanos, eso es lo que decía Fernando Atria, puede quedar a mercer del mercado y por lo tanto el Estado tiene que controlar todo lo que es salud, todo lo que es educación. No, espérate, eso lo plantea Fernando Atria. Ahora, como yo creo en las ideologías, si yo fuera de izquierda, se los digo honestamente, si yo fuera de izquierda y por eso creo que el 30% de apoyo que tiene el gobierno a pesar de todos los desastres es merecido, en cierto sentido, porque si yo fuera de izquierda de esa línea, yo estaría aplaudiendo al gobierno, porque ellos han seguido uno a uno el programa ideológico más radical de la izquierda de Atria y toda esa gente. Si cae el sistema privado de salud, esa en sí misma es una agenda. Ahora, que calculen que en una de esas se les genera un problema tan grave que no lo pueden manejar y lo van a tratar de salvar por un lado, puede ser, pero lo van a dejar lo más debilitado posible y por eso tú ves como cada vez que hay un intento de salvataje llega el mismo gobierno o la gente o gente del gobierno para que no me digan que no somos todos, bueno, gente del gobierno llega y lo obstaculiza. Lo mismo el sistema de pensiones, está demostrado que el sistema de pensiones históricamente chileno es un éxito del sistema de FP, está completamente demostrado, Alemania lo está copiando ahora, porque está quebrado el sistema de reparto en Alemania, bueno, como está en muchos otros países. Sin embargo, el gobierno insiste, sectores del gobierno, en que hay que pasar un sistema de redistribución, de reparto, etc. Entonces, eso es una agenda, pero es una agenda en función de una visión ideológica, una visión normativa del mundo que no es la que le conviene a los chilenos, no es la que favorece su libertad, el progreso o la prosperidad, pero es la que sí satisface los intereses de un cierto sector político, en este caso, de ese gobierno y de quienes lo están apoyando, porque finalmente van a conseguir, si eso lo lograran, que no creo que lo van a lograr, un mayor control del Estado sobre los ciudadanos y eso es todo lo que han buscado siempre. Marco Enrique, es así decirlo. Pero me perdí, estás diciendo que el gobierno, no entendí, perdona, de buena fe, yo tengo déficit atencional, estás diciendo que el gobierno tiene una agenda que es la no agenda y siendo la agenda que destruye la agenda. Yo creo que una, no, la agenda, en el caso de las ISAPRES, la agenda se la está haciendo el ministro Muñoz solo, que igualmente es un activista de la izquierda en la Corte Suprema, el Sergio Muñoz, pero en el caso, me perdí, y en el caso, ayúdame tú como conversar, y entonces lo único que tiene que hacer el gobierno, lo único que tiene que hacer el gobierno es bloquear los intentos de salvar a las AFP, perdón, a las ISAPRES. Ayúdame. Y en el caso de las AFP, no me ve, no te hagas el leso, Marcos, si tú sabes perfectamente de lo que estás hablando. Yo estoy hablando otra cosa. No te hagas el leso. No, si es que no te hagas el leso. si es que no te hagas el leso. Pero que tiene de raro, una izquierda que quiere estatizarlo tú, que tiene de raro eso. Son demasiado, y lo digo, que tiene de sorprendente. Son demasiado incompetentes para lograr lo que estás pretendiendo, si el problema es ese. Bueno, en eso creo que están, en eso estamos de acuerdo. Por eso dije, creo que no lo. Pero le pegan al palo. Traigan de acuerdo a los dos. No entendí nada lo que dijo el cáncer. Punto. Respecto a la AFP, respecto a la AFP, solo déjame terminar, no más Gonzalo, porque no podía hablar. Hay dos cosas que me parecieron graves, lo que dice Axel, además entiendo que tiene formación de abogado. Cuando habla de jueces de izquierda, habla de Sergio Muñoz, habla, bueno, cuando hablan de esa manera, satanizando al Poder Judicial respecto de jueces, que efectivamente todos los jueces, los jueces son seres humanos, no sé yo, le explico a Axel, los jueces no vienen de Narnia, no vienen de Marte. Sí, por eso pueden ser de izquierda, si viniendo así, que son más avanzados no lo serían. Por lo tanto, entre la judicatura tenemos personas que son de minorías sexuales, que son buenos jueces, que son probos, que son eventualmente no probos, que son dirigentes, que son negligentes. Hacen activismo judicial descarado. Perdóname que te lo diga, que eso está estudiado. Hacen activismo judicial descarado violando la ley. Sí, lo que a veces, cuando tú ves el caso Hermosilla, ves aquello. Bueno, no me digas que los jueces, Ergao, es que las sentencias que se hacen con efectos universales son una violación del Estado de Derecho. Más grave de tu parte, Axel, porque tú pareces a alguien relativamente serio. Pero cuando hablas de la ley de persecución del empresariado, estamos hablando de una necesidad de regular la actividad económica. lo que dice la ley de responsabilidad penal en materia económica no es nada que esté fuera del sentido común y es una ley que se discutió por años en el Parlamento. Por lo tanto... Una pésima ley que no leyeron parece cuando la votaron. Sí, pero cuando tú tienes salmoneras que infrigen la cuota de producción 1.600% y dejan la crema en los fondos marinos de los lagos del sur, ¿qué hacemos? O un porcentaje importante. Contéstale, Axel. Porque cualquier actividad... ¿Qué hacemos, Axel? A ver, traigamos gente, traigamos empresarios internacionales para que no vean que son los chilenos de siempre y que evalúen la ley con intereses en Chile. A ver si uno solo de ellos te va a decir que quiere seguir invirtiendo en el país después de que aprobaron esa ley estúpida en el Parlamento. Porque yo no dudo que pueda tener intenciones buenas, pero la ley está mal hecha es un mamarracho y hay que cambiarla. Y no hay ni un empresario, yo te voy a decir, ni un empresario en Chile ni de izquierda, ojo, porque también los hay de izquierda no son todos de derecha, que te voy a decir que esa ley está bien. Ni uno solo, yo no he conocido ni uno y he hablado con gente de centro izquierda. Acá va a invertir más de 2.200 millones de dólares. Espérate, porque son inversiones que tienen planificadas hace 10, 15 años. Tienen inversiones planificadas hace 15, 20 años, minería, no es que tú llegas mañana y la inviertes. Es muy difícil. Oye, pero yo quería hacer un punto, son dos segundos, son dos segundos. ¿Has monopolizado la discusión toda la noche? De verdad, yo he estado en hartos programas y nunca había visto una monopolización. Ni un rego ha hablado tanto. Se nos hace raro. Bueno, eso puede ser la que se calcula la cantidad de minutos que habló el panel de usted y el de nosotros va a ver que estamos bastante parecidos. Así que, a los que... Muchachos, tengo que saludar al marzo de 5.500. Está sabroso el programa del día de hoy. Está muteado Axel, está muteado. Póngame guachipato, por favor. A ver, guachipato, guachipato. No, guachipato. Póngame guachipato. Quiero saber al tiro que se hace... La pillo no. Ya, movilizaciones, trabajadores de guachipato, se sumerán algunos contratistas, 3.000, 30.000 personas podrían quedar afuera. A ver, esto está calentito. Yo la verdad es que, a partir de esto, perdónenme, pero voy a desconfiar nuevamente del gobierno. Yo creo que aquí se va a venir en los próximos meses, hablemos de 2 o 3 meses más, cerca de la elección municipal, los planes de reinserción. Vamos a empezar a tirar plata a la calle sin ningún tipo de fiscalización ni eficiencia de ninguna forma y, por lo tanto, lo que van a hacer es que tienen una oportunidad para tirarle plata a 20.000 o 30.000 familias en los próximos meses y, por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que, de una u otra forma, a propósito de las cortinas de humo que habrá ganado en parte, va a tener una cortina de humo en los próximos meses. Y mi última reflexión es la siguiente. Yo, de verdad, de este gobierno espero poco y nada, pero poco y nada se habla de que la gran responsable del proceso de desaceleración económica, de la reforma tributaria que frenó para siempre la economía chilena, de la reforma educacional y de los grandes despilfarros de la economía chilena es la señora Michelle Bachelet. Yo, de verdad, de este gobierno espero poco y nada porque, en verdad, son incapaces, no tienen ninguna capacidad de hacer nada. Pero usted, señora Michelle Bachelet, no se olvide nunca que, gracias a usted, este país está como está en lo económico y en lo político. Y eso, la historia no lo va a borrar nunca más. Axel y me pasó muy breve y no hablo más porque Fidel después voy a, voy a, en mi última intervención de la noche, en mi última intervención, en mi última intervención, en mi última intervención, en mi última intervención, en mi última intervención. No, espérate, yo quiero decir dos cosas que no quiero dejar pasar. Uno, a propósito de la reforma tributaria de Bachelet, en ausencia de esa reforma que votó la derecha a favor, seamos honestos, y la de Piñera, y la de Piñera, bueno, ¿por qué? Porque acá, digamos, ¿no es toda la izquierda toda la culpa? No, o sea, no es así. Bueno, esa reforma tributaria se ha calculado, hay estudios que se han publicado en la FEN, en distintas partes, en ausencia de esa reforma tributaria, Marco, estaríamos creciendo casi un 4%. Entonces, cuando me dicen, no es que hay que industrializar esa política que la hemos intentado en América Latina ya en el pasado y no funcionó, no, segundo, segundo punto, de respecto al sistema neoliberal, que en realidad es un sistema que respeta la libertad individual de tomar tus decisiones en materia económica, eso es lo que es. Nosotros hemos colapsado en el ranking de libertad económica, o sea, cuando tú me dijiste que no hemos hecho nada con el sistema neoliberal, bueno, si la libertad económica es neoliberalismo, supongamos, entonces nosotros que llegamos a estar entre los top 10, lo puedes ver en el índice Fraser que publica Canadá, el Instituto Fraser de Canadá todos los años, hemos colapsado veintitantos puestos en dos gobiernos. Entonces, menos libertad económica y miren cómo nos está yendo. Profundicemos en la libertad económica y nos va a ir mejor. Circulen que andé minutos. Un minuto final. Listo, yo no hablo más. Ahora, saludo. Tenemos que despedir el programa del día de hoy. Éxito de sintonía, de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los parroquianos, el más visto de la temporada. Muchas gracias a Natalia, Lorca, Marco Enrique, Fidel, muchas gracias, Pancho, Javier, Gabriel, Axel, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana, que estén bien, chau.